¿Qué es la ciudad de Santa Fe? La verdad que el tren, yo diría, construye la metrópoli. Este tren está haciendo una prueba de vía, que es la primera fase de cualquier servicio. Tenemos siempre tres fases. Prueba de vía, luego viene una marcha con los pasajeros de prueba y luego se instalaría el servicio. Lo que le falta es algunos apeaderos que estamos tratando con la provincia de Santa Fe. Ya han sido licitados. Nosotros estamos probando vías y el material rodante. Y fíjense que, si Dios quiere, está funcionando muy bien como ustedes lo están viendo. Estamos en el tren número 10. Cuando yo llegué al Ministerio de Transporte, allá por el 19, el que ahora es el Ministro de Economía, Sergio Massa, nos planteó un desafío, que eran nueve trenes metropolitanos en toda la Argentina, para espejar los nueve trenes, ocho más uno, que tiene el AMBA. El AMBA lo tiene desde hace 100 años, más de 100 años. Y empezamos. Y empezamos con el Gran Salta y luego seguimos con el Tren de las Sierras y luego con el Tren del Valle, allá en Neuquén, y lo seguimos con el Tren de Santiago del Estero. Y este, después de Rosario Cañada de Gómez, es un tren que completaría esa gama de trenes metropolitanos que nos pedía Sergio Massa en el 2019. Son servicios complementarios, distintos pero complementarios. Y nosotros bregamos por eso, por el diálogo, por la comunicación entre el tren y el colectivo. Digo que son distintos porque el tren tiene una capacidad, tiene una situación, diría, desde lo económico incluso, que recibe un alto aporte del Estado. El tren tiene una fuerte composición de aporte del Estado porque es algo que tenemos que recuperar. En la Argentina los trenes en un punto habían prácticamente desaparecido y ni le cuento los trenes de pasajeros. Sobre todo en el gobierno anterior se cerraron 12 ramales. Se cerraron 12 ramales ferroviarios. Nosotros abrimos 20 ramales, recuperamos 20 ramales, renovamos 3.000 kilómetros de vías. El diseño de nuestro plan de país es con trenes. Es con trenes y con colectivos, pero es también con trenes. Porque el tren no es solamente un hecho del pasado. El tren es un hecho del futuro. Y hay que empezar alguna vez. Y este servicio que recién está probando, probando la vía, tiene que recuperarse y mejorarse y solo se mejora lo que existe. Con lo cual estamos muy orgullosos de traer a la provincia de Santa Fe.